Sí, no, no puedo valorar, bueno, cuando se hace una crítica desde la posición, en este caso, de una víctima, solo puedo respetarla, y lo he dicho siempre, y además en este caso familiar de una víctima, víctima en definitiva, solo puedo, como digo, respetarla, recibirla fue el caso. Si diré una cosa, en cualquier caso, mire, en la defensa de la democracia y, por lo tanto, en el combate a todo aquello que ponga en duda o dañe a una democracia, un sistema democrático, a una sociedad democrática, este gobierno va a estar siempre. Pero en los actos personales o en los actos en los que asociaciones, amigos, familiares, en este caso, lleven a cabo, en el recuerdo, en el homenaje, lógicamente, solo estaremos cuando se nos invite. Se nos invitó y se nos hizo la crítica. Bueno, pues yo creo que ese es el momento, una crítica que, en cualquier caso, yo tuve ocasión de trasladarle a la viuda del agente Vieiro, trasladarle lo injusta, en mi opinión, y, desde luego, lo poco acreditada con respecto a la dignidad de un gobierno que quedó bien definida ayer con nuestra presencia en Liza y que seguirá siéndolo cuando esta institución sea invitada.